Ando, camino, sigo adelante. Habitaciones frías tras cada puerta. Testigos imperturbables de dolor y sufrimiento. Esparcidos pequeños objetos de una vida que se resiste a huir, a abandonar. Fuera nada existe. Nada llega a penetrar. Día tras día se impone la rutina, el trabajo. Cada vez es menos valorado. Nunca lo hago bien del todo. Y no es por el esfuerzo. Soy yo. O así lo creo.